Todo lo que estemos viendo hoy en día que sea un evento extremo, poco probable se podría decir, o que no entra dentro de lo que uno considera como normal, va a ser una consecuencia del cambio climático. Las imágenes del congelamiento de río desde Santa Cruz, del río Santa Cruz, la verdad que es una locura porque uno ve toda la cuenca congelada, mismo lo que mencionabas de Tierra al Fuego, del mar, la verdad que uno ahí empieza a pensar un poco en algunas películas, como El Día Después de Mañana, en donde en esa película se habla solamente de lo que es el congelamiento del hemisferio norte, pero estamos viendo que el cambio climático no es como las películas que solamente afecta a Estados Unidos, sino que afecta a todo el mundo y las personas que son más vulnerables justamente son las personas que tienen mayor vulnerabilidad socioeconómica. Nada de lo que está pasando hoy es una condición normal. Y pese a que ha habido otros años, porque eso también lo he leído, de recordar momentos puntuales como cuando en Santa Rosa nevó, creo que fue en la década del 60 o del 70, o recuerdos personales de cuando yo era chica también se congelaba ponerle las piletas o los baldes con agua, y que haya un patrón normal de, por ejemplo, lo que es la ciclicidad, lo que es niño o niña, no deja de lado que sigue siendo muy atípico, muy anormal, una variabilidad tan grande entre año a año, y una variabilidad tan grande también entre estación y estación, y que actualmente lo que es el hemisferio norte, o sea, todo lo que esté por encima de la línea de Ecuador, que habrá en verano, sufriendo temperaturas extremas, y todo lo que es la parte del invierno, o sea, lo que es el hemisferio sur, sufriendo temperaturas extremas también, pero de frío. O sea, hay un comportamiento tan brusco, tan extremo, y que justamente es una de las consecuencias del cambio climático, es el aumento de eventos extremos, ya sean de sequía, de inundación, o de olas de calor, o de olas de frío. Hay un estudio que salió recientemente, fue en el 2019, que salió publicado en la revista Science Advance, que predice que estos eventos climáticos extremos, que son mortales, podrían aumentar un 50% para el año 2100, pero eso no quiere decir que no estemos viendo ahora efectos. Es más, las predicciones que se tenían de eventos que tenían que ocurrir para el año 2030, muchos están sucediendo ahora, son seis años antes, y hasta de maneras más tremendas de lo que se está prediciendo para el año 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!